Realmente causó mucha conmoción aquí en la sociedad zarateña, ¿no? Esto en realidad sucedió el día viernes. Todavía se está investigando qué es lo que ocurrió, porque las circunstancias no están del todo claras. ¿Cómo no están del todo claras? Primero que no hubo denuncia policial, la Fiscalía comenzó a intervenir de oficio el día lunes a partir de la noticia en los medios y lo que fue circulando por redes sociales. Y, bueno, ahora se espera el informe de la autopsia que estará ya por el 17 de... La versión que nosotros teníamos que el joven... Bueno, de hecho está separada la maestra del grado, en este caso. Sí, sí, sí. Y lo que nosotros podíamos averiguar, bueno, a través de las redes sociales y diferentes medios, lo daba cuenta que el joven, inclusive, había sido golpeado dentro del aula en presencia de la maestra, no comunicó nada a la madre, aparentemente fue con una amiga o a la casa de un amigo y después se dio cuenta que a la noche tenía un sangrado por la nariz y demás, y donde lo llevaron al médico, el médico mismo le dice que había sufrido un golpe. ¿Esto fue así? No, en realidad lo lleva al hospital de Campana, o sea, porque en el barrio en que viven ellos están más cerca de Campana que de Zárate, ¿no? Sobre el incidente en sí, la madre ayer, en declaraciones que nos realizó a nosotros, mucho no quiso ahondar, pero por otro lado hay fuentes que señalan que la pelea nunca existió, que tuvo una discusión con una nena que lo acusó de haber robado una goma. Esa es una versión que está circulando, inclusive ayer estuvieron charlando conmigo, señalando que la discusión nunca, nunca, nunca existió, o sea, nunca hubo una pelea, una pelea como aparentemente, y por la consecuencia final hubiera dado este fatal resultado, ¿no? ¿Y qué se especula entonces del origen de la muerte? Bueno, realmente hay que esperar el resultado de la autopsia, que va a estar recién el 17 de noviembre, y de ahí en más es ver qué fue realmente lo que ocurrió y si ocurrió esta famosa pelea que comenzó a circular por las redes sociales desde el día viernes. La verdad que ya ahí cambia un poco el eje de todo, ¿no? Es decir, bueno, hay muchas especulaciones al respecto de esto. ¿Por qué se separa la maestra del cargo si no existió pelea? Bueno, en principio, en principio, y eso me lo señalaban ayer en el mismo establecimiento, que era muy, muy faltadora, por decirlo de algún modo, que era más las veces que no iba a dar clase que las que iba. O sea, que se la separó por un tema administrativo, ¿no?, por el estudio puntual. Claro, porque además adentro del establecimiento, según todas las versiones, e inclusive en la entrevista que le hacemos nosotros, lo menciona la madre de Lautaro, hubo un incidente con una nena, una discusión con una nena, por una goma. Sí, sí, que eso no sería el detonante para terminar. No, por eso. Y en el exterior, me contaba una madre ayer, dice, yo voy a esperar a mi hijo a buscarlo con el auto todos los días. En el exterior, no hubo ninguna pelea. ¿Alguna postilla que tengas vos que algún, bueno, vos sos como periodista de ahí, algún olfato de esto, ¿qué se especula? Para nosotros, ayer inclusive, después que terminamos la entrevista, nos quedamos charlando un poquito entre esos cuatro medios que siempre cubrimos la mayoría de los eventos aquí en Sáenz, ¿no? Y nos queda una sensación que hace mucho ruido en el oído, ¿no? Porque no hubo denuncias, una fiscalía que interviene de oficio, evidentemente si no hubo denuncia es porque en el Hospital San Juan Municipal de Campana no notaron nada extraño sobre las causales de muerte, porque si no están obligados ellos a hacer la denuncia policial. O sea que realmente no sé qué decirte, no sé qué decirte, es una situación muy extraña.